El sábado ya más o menos tengo unos 15 días acá, que bien, de a poco te vas acoplando, no es fácil, pero cuando se quiere se puede y bueno, estamos acá ahora. ¿Y el calor de acá? ¿Qué tal? Igual que el de Guayaquil. Bibi, ¿me das las dos coladas, por favor? Claro que sí. Gracias. Dixon, ¿y qué opinas del clásico lastillero? ¿Qué significa para ti clásico lastillero? No, lo más lindo es, bueno, tú lo has jugado. O sea, es un partido especial en Ecuador, un partido que la gente se prepara, se motiva, se paraliza la ciudad y bueno, Barcelona, Melec, tú sabes, es un gran partido, es algo especial jugar el clásico. Y el ambiente es diferente, todo, como tú dices, la semana antes del partido es diferente. Yo me acuerdo que solo jugué un clásico, porque bueno, yo debuté en el 2019, pero me acuerdo de ese clásico, en el Monumental, me acuerdo que estaba en el banco y empezó bien Barcelona. Empezamos muy bien, yo dije, esto iba a encaminar bien, pero bueno, yo me acuerdo que lo terminaron expulsando a los arqueros, a Frasca, y ahí sí, lo metieron. Tú sabes que el clásico, un jugador menos, es mucha ventaja y el local siempre la tiene, pero nosotros íbamos preparados a ganar porque nos veíamos la etapa. Exactamente. Y justo lo expulsan a Frascarelli y bueno, se nos dio todo. Sí, 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 la verdad que fue una linda experiencia jugar un clásico. Sí, es lo más lindo, es único. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí estamos, ahora estamos acá de compañero. ¿Cómo se sirve Vivi? Doblas un poquito la tapa y se sirve en el vasito. ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? ¿Se doblan así? ¿Y ahí? Perfecto. ¿Está caliente? Sí. Mucho. Aquel mejor café que me tomó. Sí. ¿Está buenísimo? Sueño mío es estar acá, jugar de local, estar con la gente, con el Chaco, con ese empuje. Tú vas de saber cómo es el jugar con el estadio lleno, con la gente, debe ser lindo. Sí, es lindo, hermano. La verdad que sí. Dixon, ¿y qué tal tu primer día acá? ¿Qué tal te recibió el equipo? ¿Con quiénes son los que está en contra de esta mejor afinidad? Con Leo. Con Leo. Bueno, sí, bueno, claro. Mi suerte que estás tú y ahí los dos argentinos que están acá también. Nico y Franco, bien, converso mucho, les pregunto mucho, a ti te pregunto, pero bien, el recibimiento, bien, tranquilo. Sí, lo bueno que mucha gente acaba de hablar español, así que eso también te ayuda. Me ayuda y me obliga a aprender inglés. También, te toca. Más rápido, tengo que aprenderlo ya. Iba manejando a casa y me llama Larrea, el capitán que era del equipo. Me dice, Dixon, te felicito. Le digo, pero ¿por qué? Le digo, recién terminamos de entrenar, recién, no, te han convocado a la selección. Una alegría, hermano. Me acuerdo que la primera vez que voy a la selección, obviamente, como uno tenía 18 años, él estaba calladito, no decía nada. Me decía, anda, pasa agua, iba a ver agua, regresaba, todo. Tráganme la comida, iba, traía la comida. Pero la verdad que no, fue una experiencia increíble y no hay nada más lindo que representar a tu país. Es lo que yo siempre he querido, o siempre lo quise, tener una experiencia afuera del país. Y dale, seguro nos va a ir bien y más fácil que estás tú acá, conoces, somos ecuatorianos. Como te digo, llegué desde un principio, te pregunté y hemos ido conversando y se me ha ido dando un poco más fácil todo esto de acoplar. La verdad que Miami es una ciudad increíble, trata estar muy bien, así que estoy seguro que vamos a conseguir grandes cosas. Claro, sí, vale, claro. Gracias por ver el video.